el autobús fantasma esta leyenda urbana tiene su origen en la ciudad de toluca se trata de una historia aterradora basada en un episodio real que tuvo lugar durante los años 80 del siglo 20 cuando un autobús que transitaba por una carretera nocturna jamás llegó a su destino el misterioso suceso dio pie a diferentes versiones sobre los acontecimientos que hoy en día se siguen transmitiendo cuenta la leyenda que en una vieja y peligrosa carretera que unía toluca con extapán de la sal un autobús circulaba de madrugada de extapán de la sal hacia toluca todo iba bien hasta que comenzó a llover momento en que el autobús tenía que tomar curvas muy peligrosas y pasar por un puente en el que sólo cabe un vehículo de repente los viajeros se asustaron al ver que el autobús había tomado más velocidad el conductor se percató de que los frenos estaban fallando pronto en una de las curvas el autobús se precipitó al vacío dejando víctimas y sin sobrevivientes el autobús número 40 se incendió y jamás llegó a su destino dice la leyenda que desde entonces si transitas por esa carretera durante la madrugada e intenta subirte a un autobús posiblemente sea el número 40 si subes al autobús no deberás hablar en ningún momento antes de bajar jamás deberás mirar hacia atrás en el autobús si lo haces no sobrevivirás si el vídeo te gustó dale like comparte y suscríbete